Hola a todos, muy bienvenidos una vez más, esto es La Marquesina, Magazine Cultural y Urbano, nuestra propuesta para que disfrutes de todo aquello que hacemos, decimos y sentimos los tucumanos en este primer programa de 2013, enero, un enero radiante en Tucumán, y vos lo vas a vivir en nuestra marquesina. Así que prepárate, ponete cómodo, poné primera y empezá a disfrutar este programa. ¡Gracias! 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 En su primer CD solista se llama Carlitos Canción, una versión muy melódica y muy romántica de su versión más estricta. Así que vamos a disfrutar de esta primera parte de Carlitos Canción en nuestra marquesina. Carlitos Canción es... no hay mucho de interesante, la verdad. Es simplemente un juego de palabras por mi apellido, mi apellido es Cazón, con Z, se quedó Canción, con Z. Quiero ponerle nombre a como un personaje que va a ser yo cantante, yo guitarrista, yo y todo ese tipo de cosas. No soy tan bueno como para pretender que sea como yo quiera, ni soy tan inteligente, ni tan talentoso. Entonces simplemente es lo que me sale, ¿no? Está hecho con mucho corazón, con mucha verdad, mi verdad. Y de alguna manera es eso, si está bien para mí, adelante. Todo eso sucedió en el momento que me relajé, yo hace 10 años que toco con bandas, que toco el bajo para un montón de bandas, empecé tocando en Man, Noiz, Pecadores, Señor Valdés, Aeropuerto, Los Honky, toqué el bajo con Luis Gómez Salas, toqué el bajo en Johnny Rocket, actualmente toco el bajo en Johnny Rocket y en Mano y Mono, cosa que me hace profundamente feliz también. Y de alguna manera todo fue un proceso largo, que todo esto se sucedió en el momento que se sucedió, ¿no? En el momento en que estuve bien conmigo mismo, en un momento de mucho amor y tranquilo, eso siempre para la música es mejor, todo se sucede simplemente. Acá en Tucumán, creo que en cualquier lado, el músico independiente tiene que ser músico, que ser manager, que ser prensa muchas veces, que ser encargado de logística y tiene que ser todo. Y de alguna manera era jugar un poco a eso también, siempre que trabajo en ese tipo de shows, donde mayormente lo hago para amigos, ¿no? Para músicos amigos, para gente amiga, principalmente eso es lo más importante. Pero yo de muy chico, incluso antes de empezar a tocar, era asistente, antes de empezar, cuando estaba empezando así, así, era asistente, fui asistente de A.B. César, una banda de hace mucho, y el trabajar detrás de escena también te enseña y estás mucho más avispado. A la hora de vos tenés que estar en escena de las cosas que tienen que pasar para que todo vaya para adelante, digamos. Entonces, es aprender también todo esta burbuja maravillosa que en realidad es música, pero hay que estar atento a otras cosas también para que la música quizás llegue a donde tenga que llegar. Como todas las semanas, te muestro este conjunto, una opción lindísima de Akiabara, un short cortito para el verano tucumano fresco, con lima, qué lindo color el lima, la verdad. Es un color de este verano que me encantó. Los zapatos y la cartera, el bolso, cuidadosamente elegidos por Nélida, como siempre. Los accesorios son de Creare, ya sabés qué, Creare, podés hacerlo vos mismo, te enseñan a hacerlo ellos o lo preparan para vos. Le peino, como todas las semanas, Patricia para Hugo Mezón. El make-up es de Soledad López Maza. Y a ustedes los invito a quedarse ahí, a no moverse, porque una marquessina intensa te espera todo este verano en Canal 12 de CCC. ¡Suscríbete al canal! Capo, 25 de mayo 227, Capo y más, Mendoza 468. De chico era distinto, un fuera de serie. Ya de adolescente era un líder nato. Su pasión por la música y su interés por el mundo lo llevó a tomar una decisión seria. Primero se salió del cardumen. ¿Quién dijo que un pez no puede vivir afuera del agua? De tanto andar, llegó a la Argentina y conoció Tucumán, la cosa que le gustó y decidió quedarse. Hablamos de un pez distinto, un pez que no muere por su boca y tiene mucho para contar. Y para contarlo todo, eligió el mejor aire del mundo, el Tucumano. Ahora sí, todo está listo. Está entre nosotros. Aplausos, ovación, de pie. El pez está en el aire. Fish 95.9. Distinta a todo. ¡Suscríbete al canal!